bien de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es jueves quince de agosto del año dos mil diecinueve tal cual nosotros pues anunciáramos al principio del programa que vamos a tener la agradable visita de este grupo de médicos jóvenes verdad que vienen a compartir con nosotros y todo el público de la región nordeste del país del mundo con este interesantísimo proyecto que lleva por nombre case dumet que no es más como decíamos nosotros que el centro de educación médica avanzada verdad que es presidido por este grupo de jóvenes y que bueno están con nosotros la doctora lesly varga la doctora cristal núñez y el doctor garimel rodríguez son ellos los ideólogos de este importantísimo proyecto que en minutos vamos nosotros a conocer en qué consiste de inicio pues queremos saludar a doctora varga saludos lesly bienvenida gracias muchísimas gracias por este espacio que bueno así es doctora cristal bienvenida gracias buenos días doctor nosotros salvamos verdad aquí el el género pero gracias a ustedes por recibirnos en este su espacio es para nosotros un privilegio estar aquí en esta mañana y poder presentarle al público que lo sigue este proyecto que hoy les traemos que bueno de verdad que para nosotros eso es un un placer un privilegio ser parte de para la historia del inicio de este proyecto que estamos seguros que por las condiciones de ustedes como jóvenes primero después como médicos o emprendedores que este proyecto pues estamos en la antesala de que va a ser exitoso quisiéramos iniciar con nuestra querida doctora lesly varga para que sea ella que nos diga así a grosso modo que es la keidumet keidumet es un centro de simulación médica avanzada en donde nosotros impartimos diplomados talleres seminarios en el área de la medicina nosotros no solamente nos dirigimos al público médico sino también al público en general o sea una persona que se desee saber qué debe de hacer cuando no cuando alguien se desmaya cuando alguien tiene un paro cardíaco los primeros auxilios a empresas también nos dirigimos que instrumentes sus siglas son centro avanzado de educación en la medicina bueno básicamente eso es que esto nosotros estamos localizados en la comunidad de los mártires número 8 segundo nivel nuestro teléfono es 809244 6040 ahí nos pueden contactar y redes sociales también doctora cristal núñez realmente con este proyecto que persiguen ustedes como médicos jóvenes nosotros lo que perseguimos es que el médico joven se se estimule y también tenga mayores conocimientos de algunas áreas de medicina que a veces en nosotros cuando estamos en la universidad no no nos percatamos como estudiantes o nosotros no tenemos no adquirimos esos conocimientos venimos al cibao porque todo comenzó les y yo comenzamos la pasantía juntas hace años atrás y la primera y yo estudiamos estábamos en la universidad todo comenzó de una simple idea comparando conocimientos estudiando juntos para algunos exámenes y nos dimos cuenta que a veces tenemos unos déficit y de y les dijo que mayor que hacerlo en mi en mi ciudad natal y por eso estamos aquí y con lo que queremos es ayudar a esos los lo que están estudiando medicina y lo los egresados en medicina o cualquier persona que tenga un interés a tener mayor conocimiento que bueno yo creo que ese es les la felicitamos de manera especial porque fíjate como ella es le surge esta idea y dice bueno como yo soy de san francisco y nosotros tenemos el privilegio en esta zona de tener dos universidades que es la oa si es la última porque bueno que iniciamos por aquí leslipo logró convencer a estos jóvenes médicos también porque fuera parte de este proyecto y que iniciara por san francisco gary gary rodríguez rodríguez la idea fundamental comienza en el en el en el cibao precisamente por san francisco correcto como proyecto que tiene previsto iniciar en san francisco y extenderse también no solamente al cibao sino también ya a lo que es el país definitivamente sí o sea el objetivo de venir a san francisco es porque primero estudiando obviamente el mercado existe un déficit de instancias que permitan a los médicos complementar su formación y esto hace que estudiantes de san francisco y de todo el cibao tengan que trasladarse a santo domingo u otras áreas a poder obtener el tipo de formación que nosotros venimos a ofertar indudablemente nuestro plan de crecimiento implica el poder luego expandirnos a nivel nacional queremos decir entonces que usted va dirigido como proyecto por ejemplo a la clase médica directamente sobre todo me decía a los estudiantes a los que ya se graduan recién graduados que por razones múltiples que no hay que detallar en este momento y dice estudiantes se quedan con algunas lagunas es eso básicamente lo que persigue que hay duda no en realidad nosotros tenemos una amplia variedad de cursos y diplomados y talleres que van dirigidos desde el personal de la salud pero también a personal fuera del área de la salud que busque conocimientos en el ámbito desde dentro cabe mencionar por ejemplo uno de los diplomados que tenemos pensado y que iniciaremos en en pronto es sobre medicina legal dentro de la cartera también tenemos en diferentes cursos como de soporte vital básico que en esta en esta parte pues está dirigido a empresas y público general que quieran saber qué hacer en un caso de emergencia y que como pudiésemos mencionar no hay un memorándum que diga a las tres de la tarde ocurrir una emergencia sino que lo importante es saber qué hacer aunque no se necesite a necesitar hacer sin saber qué hacer entonces en ese sentido nosotros nuestra oferta académica buscaba orientar al público relacionado al área de la salud pero también al público en general dicho de otra manera por ejemplo cuando nos referimos a una empresa ustedes también están dispuestos a llevar ese tipo de orientación por ejemplo que no tiene nada que ver bueno esta empresa como telenoble que se supone que debe tener en cada lugar un extintor pero si no sabemos los empleados cómo utilizar ese intento de emergencia pues no está en nada entonces por ejemplo si en esta empresa se diera un caso de que alguien le da por ejemplo un infarto pero no tiene los conocimientos que hacer porque no hay un médico definitivamente ese tipo de empresas ese es el tipo de target que nosotros vamos buscando con las empresas poder entrenar al personal para que sepa qué hacer primero con los como tú bien menciona no solamente los extintores sino otras herramientas que por ley deben tener algunas de las empresas pero que muchas veces el personal lo ve pero no sabe qué hacer con él y sobre todo en la parte médica exactamente sobre todo en la parte médica y en cuanto a los y disculpe en cuanto a los que son estudiantes de medicina nosotros lo que queremos es afianzar sus conocimientos e incluso por eso estamos avalados tenemos una alianza con la universidad católica nordestana no tenemos tuvimos que cumplir serios requisitos una serie de requisitos para atraer al mejor personal y que la universidad fuera nuestra mano derecha o sea que vamos con buen pie por ejemplo el que está viendo este espacio en este momento que son muchos que diría pero son jóvenes porque confiar en ellos que quiere decir ante esa inquietud que puede atarse ahora mismo es ser la comisión tres médicos jóvenes sí recién graduados por qué confiar en ellos bueno recién graduados no o sea tenemos en realidad por ejemplo yo tengo una especialidad en neurología clínica y tengo amplia experiencia docente en santo domingo en varias universidades no estamos inventando de por sí si quisieras mencionar una figura en la cual confiar más que nosotros está la alianza que tenemos con la con la ucne lo cual implica que hemos pasado un proceso riguroso de de acreditación con ellos que brinda una certeza y calidad de que no estamos haciendo las cosas por hacerlas sino que en un principio queremos hacer las cosas bien y entonces tenemos por eso un respaldo y los profesores que traemos obviamente son de primera eso es importante cuando me refería a la parte joven verdad sí claro joven pero con vasta experiencia porque ya como dice garimer pues tiene también mucha experiencia o sea ustedes son la cara de que hay tu mente exacto nosotros somos los ideólogos pero detrás de nosotros también hay un equipo correcto que además del contacto bueno tenemos un diplomado en equiárea de la medicina pero ahí tienen traen personas médicos en este caso especializados definitivamente sí claro definitivamente que sí ok entonces vamos a reiterar eh doctora valga eh donde estamos ubicados aquí en san francisco de marco 10 ok nosotros estamos ubicados en la avenida de los mártires número 8 segundo nivel nuestro teléfono es 809-244-6040 y redes sociales instagram y facebook case to meet eh ya nosotros iniciamos las inscripciones este 5 de agosto pasado 5 de agosto iniciamos con 3 diplomados el próximo 7 y 8 de septiembre tenemos nutrición gestión hospitalaria y auditoría médica así que y las expectativas para ya la primera actividad que ustedes como que van a realizar cuáles son como ha sido el apoyo la reciprocidad bueno increíble de verdad que en sí nuestra primera actividad no fue no sería ahora el curso eh los dos diplomados nuestra primera actividad fue en el mes de mayo en el 4 de mayo un sábado eh vinimos y fuimos a dos comunidades de acá de san francisco con main measure month es que tomamos eh la presión arterial a diferentes personas de las comunidades y la y se envía a una base de datos internacional entonces es decir que nuestra primera actividad fue hace sí exacto fue en conjunto con la sociedad internacional de hipertensión y la y la y la misma entonces ya la relación viene de de viene cocinándose y entonces eh como nuestro interés no solamente es la parte académica sino que tenemos un interés social pues iniciamos eh con una actividad de ámbitos de carácter social para en cierta forma estrenarnos eh y darnos a conocer no solamente como una compañía sino como el carácter humano que tienen que tenerlo el perfil del egresado que buscamos porque la parte pecunaria pues pasa a un segundo lugar definitivo sí que bueno que iniciaron eh de esa manera pues con una actividad social porque no es ustedes ya que como compañía como médico van a tener ese contacto directo con esos especialistas definitivo que puede también beneficiar a esos sectores que tanto lo necesiten sobre todo en el ámbito de la medicina bueno pues nosotros queremos felicitarles Leslie eh Cristal eh Garimendi verdad por este importantísimo proyecto y que bueno que ustedes acogieron esta solicitud y esta inquietud de Leslie de comenzar por San Francisco de Macorí que es su pueblo que es nuestro pueblo ojalá que de verdad que el éxito eh con Dios por delante le va a sonreír que bueno médicos jóvenes emprendedores dispuestos a seguir aportándola ya que la sociedad Dios pues le ha adoptado también de esas habilidades ponerle en servicio de los que menos pueden que bueno gracias Leslie gracias Cristal gracias Garimendi por estar con nosotros gracias a ti y a ustedes por recibirnos en este espacio decirle que este espacio está abierto para esas orientaciones y esos eh diplomados esas actividades eh que están por venir pues estamos abiertos a compartirla con todo el pueblo gracias por estar con nosotros gracias a usted y a ustedes decirle que se mantengan ahí porque al regreso seguimos con nuestro compañero Ramón Antiguo hablando de política a otro nivel además de compartir los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy así que no le cambie que en breve regresamos gracias